Una vez finalizada la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Shikamaru está ocupado ayudando al sexto Hokage en el papeleo. Él está aburrido de su trabajo de oficina e insiste en que haré este trabajo hasta que Naruto se convierta en Hokage. Después de ayudar al Hokage, Shikamaru juega a Shouji con Onoki, a quien derrota fácilmente. Posteriormente se va al bosque a entrenar y al día siguiente come con Shouji e Ino. Tiempo después, en una reunión de la Unión Shinobi se discute el asunto de la escasez de misiones para los Shinobis, algo a lo que simplemente Shikamaru le responde que ya se está investigando ese asunto, finalizando de esa manera la reunión. Temari sospecha de que está ocultando algo por lo que va a hablar con él, pero él simplemente se niega de que está ocultando algo, y al hacer esto enfurece a Temari por lo que ella lo termina golpeando. Después de regresar a Konoha, Shikamaru y Kakashi discuten sus sospechas sobre el país del silencio, al cual han estado acudiendo diversos ninjas de varias aldeas. Sin embargo, ellos ya han estado investigando esto desde hace ya algunas semanas, enviando a Sai y a un equipo a ese país. Pero estos aún han regresado, y aún así piensan que será mejor opción que solo Konoha se encargue de esto y no involucren a la alianza Shinobi. En esos momentos, Kakashi le pide a Shikamaru que vaya al país del silencio a capturar o eliminar a su líder Gengo, por lo que le asigna a dos compañeros Zambu, Hinoko y Roh, como compañeros de equipo. Poco después, Shikamaru visita las tumbas de su padre Yasuma, en donde se encuentra a Kurenai y a Mirai, quienes han venido a visitar la tumba de Azuma. A la mañana siguiente sale para encontrarse con sus compañeros en las puertas de la aldea. Shikamaru también se encuentra con Naruto, el cual se dirige a desayunar ramen, por lo que le aconseja que se quede en buena forma, ya que algún día se convertirá en Hokage. Al llegar al país del silencio, Shikamaru y su equipo se disfrazan para poder pasar desapercibidos por el punto de control del pueblo. Sin embargo, Hinoko cree que eliminando a los shinobis es más fácil, por lo que usa su aguja de chakra para eliminar a los ninjas que lo seguían. Con ello, el equipo pasa al punto de control. Posteriormente, rastrean la última ubicación de Sai, por lo que se dirigen a esta, la cual es una casa cerca de ahí. Shikamaru se pone a jugar Shouji con un aldeano para obtener información sobre Gengo. Sin embargo, este hombre comenta que los shinobis son herramientas desechables para los ciudadanos, lo cual enfurece a Hinoko. Ella tiene la intención de eliminarlo, pero fue interrumpida por Shikamaru y alejada del lugar. Luego unos shinobis entraron a la casa buscando a quien eliminó anteriormente a sus compañeros, siendo esta Hinoko. Después de estos acontecimientos, Hinoko desea desertar de Konoha para probarse a sí misma. Shikamaru y Ro le advierten sobre las consecuencias de traicionar a su aldea, pero ella no le dio importancia. Más tarde esa noche, Hinoko pide unirse al país del silencio. Los guardias dudan si sea verdad esto, pero repentinamente aparece Komori, el cual se declara un seguidor de Gengo, y dice que él ya ha espiado las habilidades de Hinoko, pero quiere que ella demuestre un acto de lealtad. En ese instante aparecen Shikamaru y Ro, quienes quieren detener a Hinoko, al ver esto, Komori le pide como acto de lealtad que elimina a sus compañeros de equipo, por lo que ella no duda en hacerlo. Empieza el combate en donde ambos son aparentemente eliminados por Hinoko. Satisfecho, Komori la lleva al pueblo, pero en esos momentos ella lo deja inconsciente y regresa a la entrada para dejar entrar a Shikamaru y a Ro, los cuales habían fingido su muerte para de esta manera poder entrar. Al día siguiente, Shikamaru se despierta de unas pesadillas, en las cuales estaba la muerte de Asuma y una en la que sus compañeros son heridos. Ro le pregunta acerca de las pesadillas y Shikamaru va de la pregunta, diciendo que algo andaba mal en el país del silencio. Más tarde se pone en marcha el plan de Shikamaru, en el cual Hinoko finge estar muerta, por lo que lleva a una sala llena de cadáveres, en donde intenta obtener información. Al volver a unirse con el equipo, resulta que fue en vano, pues nadie parece saber nada sobre Gengo. Así que deciden reunir información, hablando con la gente. Ellos le revelan que Gengo llegó hace 10 años y que el país del silencio ha estado mejor ahora que antes. Luego se encuentran con Minoichi, un examu de Konoha, y deciden interrogarlo, por lo que Hinoko lo incapacita con una aguja de chakra, aprendiendo de esta manera más de la ideología de Gengo. Posteriormente, esa misma noche, Gengo hace un discurso público. Shikamaru quiere acercarse lo más posible al escenario para que su jutsu pueda alcanzarlo. Mientras tanto, Hinoko va una torre desde donde tiene una vista de toda la multitud, para que de esta manera pueda atacar con sus agujas de chakra. Durante su discurso, Gengo revela a Sai, el cual ha sido capturado, por lo que la multitud pide que lo eliminen. Shikamaru y Ro crean una distracción para intentar salvar a Sai, sin embargo, este ya se ha unido a Gengo, por lo que termina atacando a Shikamaru. Por otro lado, Ro y Hinoko no pudieron ayudarle, pues fueron tomados capturados. Y al final, Shikamaru también es capturado. Más tarde, Shikamaru se despierta y descubre que está encarcelado. Luego de un rato, Sai entra a la celda y le entrega la comida, y lo felicita por resistir tanto tiempo. En cambio, Shikamaru va de la conversación pidiéndole su encendedor, por lo que Sai le responde que se lo devolverá cuando suena a Gengo. Un rato después, Ro es arrojado una celda cerca de Shikamaru. Shikamaru le pregunta si está bien y si Hinoko está con él, pero Ro le responde que a Gengo su un jutsu en Hinoko. Después de un tiempo, Shikamaru es llevado con Gengo, el cual insiste que suena a él. Gengo le muestra una flor, la cual crece en el País del Silencio, la cual muere si es sacada del país. Y también le comenta sobre los shinobis, los cuales han dejado de desarrollar sus habilidades en esos tiempos de paz. Shikamaru nota que el aroma de las flores despierta recuerdos desagradables, y más aparte, Gengo está usando un jutsu, el cual se activa cuando habla, haciendo de esta manera que cuando les habla a las personas, éstas se pongan de su lado. Él le pregunta por Ro y Hinoko, por lo que Gengo le revela que ya están de su lado, y fueron los que trajeron esas flores, por lo que Shikamaru termina escapando. Más tarde, él regresa y lucha contra Ro y Hinoko. Hace que Hinoko lo golpee con sus agujas de chakra, haciendo que golpeen sus oídos, perjudicando de esta manera su audición para que la voz de Gengo no pueda afectarlo. Shikamaru casi llega a Gengo, pero el león de tinta de Sai lo detiene. Mientras tanto, Gengo escapa, y Shikamaru es golpeado con una aguja de chakra. Poco después, Hino y Chouji llegan para salvarlo. Por otro lado, Shikamaru cree que está soñando. Sin embargo, está convencido de que no está soñando cuando Temari lo ofetea, ya que le mintió en la reunión de la unión shinobi. Mientras tanto, Hino y Chouji se preparan para luchar contra Ro y Hinoko. En esos momentos, Temari le arroja las cuchillas de chakra de Azuma para que pueda usarlas contra Gengo, por lo que Shikamaru persigue a Gengo a través del castillo. Por otro lado, Hino, Chouji y Temari luchan contra Sai, Ro y Hinoko, y a medida de que la lucha se va prolongando, el control de Gengo sobre ellos se debilita. Gengo trae a Shikamaru una habitación oscura, tanto para que no pueda usar sus sombras, como para que su oído se vuelva más sensible y más vulnerable ante su jutsu. Luego Gengo le cuenta a Shikamaru sobre su pasado con Sabusa y cómo dio forma a su ideología. Mientras tanto, Hino entra en la mente de Sai para romper el control de Gengo sobre él. Por otro lado, al estarle hablando, el jutsu de Gengo comienza a hacerle efecto. Sin embargo, Shikamaru al pensar en Naruto ya no se ve afectado. Temari y los demás llegan a su ubicación, por lo que Shikamaru le pide a Ro y a Hinoko que terminen la misión. Hinoko usa sus agujas de chakra para abrir agujeros en las paredes y dejar entrar la luz del sol. Gengo invoca una gran espada e intenta cortar a Shikamaru con ella, pero Shikamaru logra inmovilizarlo, lo que le permite a Hinoko golpear su lengua con su aguja de chakra, desactivando de esta manera el jutsu de Gengo. Posteriormente llegan algunos zambos de Konoha para llevarse al derrotado Gengo. Luego Shikamaru le agradece a Naruto, a Temari y a sus compañeros de equipo por venir a ayudarlo. Ino le pregunta a Shikamaru que por qué no le pide una cita a Temari. Chouji intenta calmarla, pero son interrumpidos por Sai, el cual se dirige a Ino, agradeciéndole por lo sucedido y pidiéndole una cita. Por otro lado, Shikamaru le pregunta a Temari si le gustaría ir a comer la próxima vez, por lo que ella le pregunta si es una cita, a lo que Shikamaru tímidamente confirma. Temari le dice que se prepare ya que su cita será un fastidio y parte del lugar. Bueno y hasta aquí termina este pequeño arco de Shikamaru. Coméntame qué otros arcos de Naruto, Naruto, Shinpuden o Boruto quieres que resuma. O también coméntame qué personaje de Naruto, Naruto, Shinpuden o Boruto quieres que sea el siguiente. También recuerda suscribirte, darle like, también puedes seguirme en Instagram y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau chau.